En tres minutos tus dientes estarán más blancos que nunca. No sólo el café y el tabaco amarillean los dientes, también algunos tés, refrescos, vinos y alimentos con carotenos. Existen factores genéticos y también tratamientos dentales y medicamentos que favorecen que los dientes cambien de coloración. Los expertos coinciden en una cosa, ninguna pasta dental blanquea los dientes en pocas semanas, como muchos anuncian. Lo mejor es acudir a un dentista para que evalúe qué provoca el color amarillo y establezca un tratamiento. Sin embargo, si quieres blanquearlos fácilmente y en tu casa, deberías probar el siguiente consejo. Para ello necesitarás. Un cepillo de dientes. Cápsulas de carbón activado. El proceso es muy sencillo. Primero, humedece tu cepillo de dientes con agua como lo haces habitualmente. A continuación, toma una de las cápsulas de carbón activado, ábrela con cuidado por la mitad y vierte el contenido en las cerdas de tu cepillo. Coloca un poco de papel de cocina debajo para no ensuciar mucho. Y, a continuación, a cepillar con fuerza. Hazla como siempre, con movimientos circulares, sin olvidar la parte posterior. Al principio puedes notar poca cohesión en el carbón, pero éste pronto se convertirá en una especie de pasta. Si quieres, puedes añadir un poco de tu pasta de dientes normal al principio. Y unos 4 minutos más tarde, tras enjuagarte bien con agua limpia, compruébalo tú mismo. Tus dientes están más blancos que la nieve. Olvídate de esas prohibitivas pastas de dientes que prometen blanquear tus dientes y tienen efectos abrasivos. Las personas que dan importancia al cuidado natural de los dientes y a tener unos dientes blancos hablan maravillas del carbón activado. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal.